Hola mis hermanos, amigos, mi Dios me los bendiga, un feliz sábado y gracias a Dios por la vida. Es un milagro hoy tener la oportunidad de seguir viviendo. Cuántas personas hoy no se levantaron con ese privilegio, pero tú y yo, gracias al poder de Dios y a su misericordia, tenemos vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y hoy es el día de buscar a Jesús. Quiero regalar una promesa bíblica que la encontramos en Éxodo 28 y nos dice lo siguiente. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Interesante, ¿no? Acuérdate, acuérdate. Recordamos que hoy en día, lamentablemente el sábado, ha sido pisoteado por el hombre y lo hemos cambiado por el domingo, el primer día de la semana. Por eso Dios en su palabra dijo, acuérdate, acuérdate del día sábado. Interesante, ¿no, mis hermanos? Porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y en su santo amor, en su infinita misericordia, nos dice, acuérdate de este día en especial, porque él conoce el fin desde el principio. Y él, a través de la historia, miró cómo el hombre iba a pisotear su ley, los diez mandamientos, y iba a abolir el sábado, y lo iba a cambiar por el domingo. Pero alabado sea Dios que tiene un pueblo, un pueblo que reconoce sus diez mandamientos, que reconoce que Cristo no clavó la ley de los diez mandamientos en la cruz, porque los diez mandamientos serán por una eternidad. Bendiciones. Seguimos orando por ti, por tu familia, y no te olvides, acuérdate del día sábado para santificar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estas promesas de vida. Oro, Señor, por cada persona que oye esta oración. Bendice sus vidas, sus familias, danos fuerza y ayúdanos a guardar tu palabra conforme a lo que está escrito, conforme a tu voluntad, lo pedimos en Jesús. Amén. Chao, chao.